Ya no tengo club, ni asociación, ni sindicato Vengo a la salud del deserto, el desacato Ya no tengo club, ni asociación, ni sindicato Vengo a la salud del deserto, el desacato Ya no tengo club, ni asociación, ni sindicato Vengo a la salud del deserto, el desacato Ya no tengo club, ni asociación, ni sindicato